10 genios con la entrada prohibida a los casinos Continuando con la serie de estafas y juego Hoy vamos a conocer a 10 genios que con su inteligencia lograron derrotar a la que siempre gana Los juegos que están en los casinos están matemáticamente diseñados para que la casa gane Y solo un muy pequeño número de personas salen triunfadoras Estos hombres, conscientes de estas ventajas, idearon o aprendieron la forma de derrotar a un casino Ahora, a lo que venimos Número 10 Dominic Lorigio El juego de dados o craps tradicionalmente ha sido considerado uno de los juegos de azar más sofisticados En realidad, es bastante difícil de controlar sus acciones para hacer que los dados aterricen en cierta combinación Sin embargo, hay excepciones en tal declaración Por ejemplo, el legendario Dominic Lorigio Quien aprendió perfectamente el arte del juego de dados Este jugador no ha roto ninguna regla de casino Y hasta el día de hoy juega honestamente El brillante jugador raramente se ha equivocado Ya que por lo general reducía a cabo las combinaciones que necesitaba Debido a su increíble habilidad de tirar los dados a la perfección Muchos casinos han prohibido su entrada poniéndolo en una lista negra Y a los que puede entrar le obligan a tirar los dados de cierta manera En la actualidad, Lorigio da clases de cómo tirar dados de manera profesional No se le puede llamar de otra manera Número 9 Ron Harris Es un programador informático Que trabajaba para la Junta de Control de Juegos de Nevada a principios de 1990 Y fue responsable de la búsqueda de defectos en el software que ejecuta los juegos de casino computarizados Harris aprovechó su experiencia, la reputación y el acceso al código fuente Con el fin de modificar ilegalmente ciertas máquinas tragamonedas A pagar grandes sumas de dinero Cuando se inserta una secuencia específica y un número de monedas De 1993 A 1995 Harris y un cómplice robaron miles de dólares de los casinos de Las Vegas Ha sido una de las estafas más exitosas y no detectadas en la historia de los casinos Hacia el final de su periodo, Harris cambió su enfoque hacia la probabilidad del juego de Kino Para el que desarrolló un programa que determinaría qué números generados pseudoalatoriamente iban a salir Cuando su cómplice, Errol Reed McNeil, intentó canjear una gran suma con un tiquete ganador de Kino En el casino Valley en Atlantic City, Nueva Jersey Ejecutivos del casino comenzaron a sospechar de él Y notificaron a los investigadores de juego de Nueva Jersey La investigación llevó a las autoridades a Harris Y después de un juicio, fue condenado a 7 años de prisión Fue liberado de la cárcel después de cumplir 2 años Y actualmente reside en Las Vegas Harry aparece en el libro negro de la Junta de Control de Juegos de Nevada Y se le prohibió entrar a los casinos Número 8 Keith Taft Miembro del Salón de la Fama de Blackjack Keith Taft tuvo una influencia increíble en el mundo del Blackjack moderno No solo era un exitoso jugador de Blackjack Sino que también contribuyó al mundo de Blackjack con su trabajo en la creación de formas de alta tecnología Para vencer el juego del Blackjack Taft construyó el primer ordenador de Blackjack en 1970 Y era una pieza que pesaba 15 libras y podía calcular la estrategia del Blackjack perfectamente Durante los próximos años, Taft trabajó en la construcción de más dispositivos Incluyendo máquinas de calcular estrategia que pesaban tan solo unas cuantas onzas Cinturones de cámara que asomaban las cartas de la mano del dealer y más Usando dispositivos y aparatos basados en computadoras Taft reunió un equipo de contadores de cartas con el jugador profesional Ken Austin Su equipo tuvo una tasa de éxito del 80% y ganó más de 100 mil dólares en 5 semanas Sin embargo, el equipo finalmente se rompió y todos sus dispositivos electrónicos fueron descubiertos Se retiraron los cargos cuando el FBI afirmó que los equipos no eran dispositivos de engaño Sin embargo, hoy en día, los aparatos de estrategia y ayuda no están permitidos en los casinos Operó en los casinos de Las Vegas durante los años 1960 y hasta 1970 Una mujer de sorprendente atractivo que se ganó el apodo de The Vegas Vixen Con tan solo 1 metro 60 de altura y menos de 100 libras de peso Utilizó su apariencia física a su favor Era muy poco probable que los jefes y dealers de la época fueran a sospechar de esa hermosa mujer que los estaba engañando Además de su buena apariencia, Summers poseía una gran cantidad de encantos Ella era coqueta y muy buena en hacer que los demás se sintieran cómodos en su compañía Si bien su atractivo y su naturaleza sociables eran obvias Para los que la conocían, sus verdaderos talentos eran mucho menos notables En realidad, era muy hábil en juegos de manos Y usó esas habilidades para engañar a los casinos con miles de dólares Ella cambiaba las cartas sin que nadie lo notara Finalmente, el FBI la capturaría Número 6 Tommy Glenn Carmichael Pasó casi 4 décadas engañando casinos de Las Vegas Mediante la manipulación de máquinas tragamonedas Después de haber comenzado con el negocio de reparación de televisiones La manipulación de la mecánica de las máquinas tragamonedas era algo natural para él Tommy fue capaz de desarrollar varias herramientas avanzadas de engaño Que le garantizaban ganancias instantáneas A medida que pasaban los años y la tecnología avanzaba Tommy tuvo que ajustar sus métodos estratégicamente para adaptarse a esos cambios Incluso colaboró con otros trucos de casino para formar un grupo de tramposos Que haría que los casinos de Las Vegas perdieran millones de dólares Por supuesto, la suerte de Tommy finalmente se agotó Lo que le hizo servir tiempo en la cárcel por sus crímenes Sería baneado de los casinos para siempre Número 5 Luis, la moneda Covalecchio Mientras que residía en Rhode Island Covalecchio estafó a varios casinos de Atlantic City y Connecticut Hasta su detención y condena inicial en 1998 Había formado una banda que fabricaba las monedas de las máquinas tragamonedas Usando numerosos matrices de acero endurecido de los originales Y se reveló cuando los casinos comenzaron a notar un excedente de monedas en sus salas de juego Condenado a 7 años Covalecchio fue liberado en el 2006 Pero fue detenido por el FBI solo unos meses más tarde Después de haber reanudado sus actividades Fue puesto en libertad bajo una fianza de $25,000 Su equipo de falsificación fue subastado en eBay Después de su detención y los crímenes Fueron objeto de una serie documental Breaking Vegas de The History Channel Donde fue interpretado por Ángelo Fierro Debido al éxito inicial de su crimen Los casinos han retirado lentamente las fichas Reemplazándolas con vales de papel Hoy en día las máquinas tragamonedas dispensan un comprobante El cual se cambia en las cajas Número 4 Gonzalo García Pelayo Residió desde muy joven en Torremolinos Este hombre polifacético ha sido productor musical Director de cine Locutor de radio Presentador de televisión Jugador de casino Y hasta apoderado de toreros Se hizo popular en España en los años 90 Al diseñar un método legal para ganar en las mesas de ruleta de los casinos Aprovechándose de imperfecciones en la fabricación de las mesas de ruleta Así ganaría miles y miles de dólares Actualmente dedica su tiempo al mundo de la probabilidad y del azar Específicamente en ámbitos del póker y la apuesta deportiva en línea De los cuales ha desarrollado sistemas igualmente efectivos Para ganar específicamente en póker, apuestas deportivas, blackjack, ruleta, tragamonedas, quinelas y otras Este señor Este señor es un verdadero genio Muchos casinos alrededor del mundo lo tienen en su lista negra y no le dejan entrar Número 3 El equipo de blackjack del MIT El equipo de blackjack del MIT Era un grupo de alumnos y exalumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts Harvard Business School Y otras universidades líderes Utilizaron técnicas de conteo de cartas y estrategias más sofisticadas Para vencer a los casinos en el blackjack en todo el mundo El equipo y sus sucesores operaron con éxito desde 1979 Hasta el comienzo del siglo XXI Muchos otros equipos de blackjack se han formado en todo el mundo Con el objetivo de vencer a los casinos Les recomiendo la película 21 Para que conozcan su historia Un jugador con la suficiente destreza puede derrotar a la casa en blackjack Número 2 Richard Marcus Después de fracasar ganándose la vida con el juego legal Richard Marcus se encontró sin hogar en Las Vegas Y tomó un trabajo como croupier de blackjack y baccarat Esto dio a Marcus una segunda perspectiva Y le permitió ver ambos lados de cómo operan los casinos Esa información fue suficiente para que Marcus descubriera una forma de estafa Y en su caso ganaría millones durante su carrera Su estafa era realmente simple Realizaba una apuesta simple Dos fichas rojas de 5 dólares Encima de una marrón de 500 dólares Sin embargo Marcus realizaba una apuesta Para que a través de los ojos del dealer Pareciera que era solo una apuesta de 15 dólares Con 3 fichas rojas Si la apuesta era ganada Marcus informaría al dealer o croupier del tamaño de la apuesta Si perdía la misma Este esperaba hasta que el dealer apartara la mirada Y reemplazaba la ficha marrón de 500 dólares Con una roja de 5 La simple estafa le funcionó por años Es decir, hasta que Marcus fue capturado Enjuiciado Y se le prohibió entrar a los casinos Aunque hasta hoy Sigue sirviendo como un mentor para otros tramposos El funcionamiento de una página web Blog Y como el autor de dos libros Marcus, el autoproclamado número uno del mundo del casino y póker Maestro del engaño Sigue ayudando a otros a través de la educación 1. Edward Thorpe Mucho antes de que el equipo del MIT ganara millones jugando blackjack Este profesor del MIT fue a descubrir el conteo de cartas Que tendría que utilizar más adelante para obtener beneficios Edward Thorpe es considerado como el padre de conteo de cartas Él usó una antigua computadora IBM 704 Descifrando el código detrás del blackjack mediante el análisis de las probabilidades del juego Ahora que tenía su teoría Tenía que probarla Y fue a Reno, Las Vegas y Lake Tahoe Para hacer precisamente eso Thorpe, con la ayuda del jugador profesional Manny Kimmel Fueron a probar el método Y ganaron 11 mil dólares En el primer fin de semana de juego Estaba convencido de que sus teorías eran acertadas Y en vez de sangrar a los casinos en seco Publicó un libro en 1996 Que se llama Gánale al dealer Ese libro se hizo muy popular Vendiendo más de 700 mil copias Y llegando a la lista de más vendidos del New York Times Los ingresos del libro Le permitieron a Thorpe y a su esposa Tener una vida cómoda Y hasta les dio un montón de dinero en efectivo Para pasar fines de semana Contando cartas en Las Vegas Hoy en día, Richard Thorpe Se sienta como miembro del salón de la fama del Black Jack Por haber inventado el método Thorpe De contar cartas Muchos casinos prohibieron su entrada O le prohibieron jugar en las mesas del Black Jack Estos fueron otros 10 genios Que lograron derrotar a la casa Si les gustó el video Ayúdame con un like y compártelo Si quieres que te envíe saludos en mi próximo video Envíame tu foto con pulgar arriba A mi página de Facebook Pablo Gonzáe Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!